Bueno, buenos días. Acá estamos otra vez desde La Invencible promocionando la cena que vamos a realizar este sábado 23 de septiembre, que está programada para las 21.30 horas. Y bueno, acá agradeciéndole al canal. ¿Cómo es? Y como siempre, vamos a hacer una cena, esperamos, muy linda, con un menú de chorizo, pollo, vacío, torta y este, ¿cómo es? Y el valor de la tarjeta es de 325 pesos. Acá te paso para... Sí, y voy a actuar a la orquesta de Los Soles Negros. Y las tarjetas, para encargarlas, es al 1566-7761, 1568-9681, 42-35-22 y 1567-34-30. Los esperamos para el sábado 23.